Buenas gente, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a reaccionar a Onda vs Musashi, a Toda vs Fuma, a William vs Yagyu y por último a Hino vs Kamizumi. Las cuatro son de BNMC, espero que os guste mucho y os dejo con el vídeo. Bueno chicos, pues primero voy a reaccionar a Onda vs Musashi y vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! ¡El mío de diamante! ¡Dónde está de acaso! ¡El heredero del franquillero sin igual! ¡Por este lado estamos a Shimiya! ¿Está dormido? Si es auténtico estará bien y si no morirá. Lo sabía. Estaba soñando con buena comida. Solo fue un saludo. Pues eso me ha aliviado, si hubiera sido en serio estaría decepcionado. ¿Una espada de madera? ¿Acaso sigues dormido? No recuerdo que las hayan prohibido. Eres un mocoso divertido. Empecemos con esto de una bechillo. Mira, va hacia los cintitos de Musashi se empiezan a alarmar. Va a costurar a toda velocidad, pero al final no lo voy a esquivar. Si te te acercar en diagonal, más iguales resulta mal. La fuerza parte a manejar, en sales a la que se quito es bacán. Por mal que nadie me haya herido, todo aquello que trae en mi rango acaba repelido. ¡Esta lanta! ¡Este cuerpo acercarte es difícil! ¡Tiro de diamantes! ¡Kotou Shokin' Ike! Maldita sea, no esperaba algo así. ¿Qué peligro podría morir? No estoy listo, puedo ver. ¡Vamos, ven! ¡Bastardo! ¡Te atrapé! Cuando intenta arrastrarlo, más la pide de Musashi no se lo va a permitir. Quiere acabarlo aquí. Nunca me herida llegó a sufrir. Y esa leyenda llegó a sufrir. Se lo ha conseguido por primera vez. Onda Tadagatsu acabó herido. Todo por un peleador desconocido. ¡Ah! Se ha destruido. Padre, dame a Kaneshige que está siendo divertido. No encontraba diversión hasta que tome esa espada. Sí. Esa espada. Era parte de mi cuerpo. Porque al poco tiempo, tras vencer a mi padre, me invadió el aburrimiento. No esperaba que un poco socea quien dañe mi pie. Como un incendio, te devoraré. Un artista como tú, no sabía que existías. Contigo como impulso, si llegarás de la cima. ¡Ven con tu velocidad es inútil! ¡Yen Senkai Bakutsu Shokin! Eres rápido, pero ahora sí que la puedo armar. Ya la pudiste frenar, entonces te aplastaré. Debo aguantar la presión de esa lanza tan pesada. ¡Más! Esa lanza fue culpable. Voy a tomar esa cabeza. No te precipites. Todavía sigo lejos de mi límite. Tengo el suelo, pero pido una segunda espada. Su crecimiento en el combate no cesaba. Vamos, mocoso. Eres formidable. Más ahora voy a superarte. Usa dos espadas, su estilo de competición. Más onda no duda. Y con su lanza no piensa aplastar toda la fuerza de un camión. Más velo, más potente, aceleración. Vaya, sin dos espadas estaría fuera. Con cuidado ya no es una espada de madera. No logra cortar de nuevo por detenerlos es fuerza. Hace tiempo que no necesitaba usar toda mi fuerza. Pero a diez mil hombres más no iba a cobardar. Un jinete bastaba para enfrentarles. La presión y el calor. Más el sudor y la sangre. Una aura destumbrante. La imagen de un diamante. Musashi, puedes morir sin preocupaciones. No está, sobra un caballo vigila bien tus acciones. No paran de evolucionar. El final se está acercando. Y onda ataca primero, pero cada vez más rápido. Para tantos ataques, dos espadas no son suficientes. Tú pretendes morir tan fácilmente. ¡Ahí, Wazam! Más lo consigue esquivar. Inmediatamente está listo para contraatacar. Una oportunidad, pero para nada sencilla. Provocando que vuelen sus costillas. La fuerza de un diamante no se puede igualar. Musashi ya no tiene posibilidad. Si te rindes podrás seguir avanzando. Rendirme, estás bromeando. Si no puestas su vida, no serás más fuerte bajo los cielos. Así se habla, te mandaré al infierno. Tan solo vacío, el vacío no es más que el cuerpo. Es un trastorno a Boboronda, cerca al final del encuentro. Y Jack Musashi adopta una postura muy rara de ver. Te derrotaré, yo a ti te derrotaré. Este tipo es muy interesante. Le daré el capón al viejo, no voy a defraudar. Es más fuerte bajo los cielos. Para eso debo matarte. Y no pienso cederle ese título a nadie. Musashi se mueve primero el primer paso con la mayor velocidad. Por su postura se convierte en un objetivo difícil de dar. Ah, no importa si el objetivo es pequeño. Mi lanza puede atravesar un ave en pleno vuelo. Pero salta, entra una trampa. Sus instintos la han jugado una mala pasada. Viejo, puedes quedarte con mi carne. Este es mi último ataque. Me recupera la lanza listo para atacar. Ambos genios ven el final con claridad. El cual, concluye con el brazo de onda sacrificado. Y el corazón de Musashi atravesado. Si sacrifico mi brazo, venceré a mi oponente. Pero para mi meta eso no es suficiente. El instinto de Musashi logra ver su movimiento. Permitiendo que pueda cortar su cuerpo. Viejo, si lo sacrificabas hubieras ganado. Es una montaña muy alta para escalar con su alumbrado. No hay excusas. Eres muy fuerte, eso es cierto. Viejo, lo lamento. Intenta adaptarme a mi manera. Pero mi cuerpo está hecho para las guerras. Tengo acto de latar por tu confianza en mí. Luchar por ti me hizo feliz. El diamante fue cortado por un nuevo espadachín. Incluso en la muerte pudo sonreír. De aquel hombre que resultó victorioso. Del primer comparte es Musashi Miyamoto. Vale chicos, ya ha terminado. Tengo varias cosas que decir. Me ha gustado, la verdad. Está bastante chulo el rap. Sí ha entendido. Aunque lo he visto por segunda vez para entenderlo bien. Pero sí se ha entendido toda la pelea. Era simplemente para entender cosas, pequeñas cosas que no había llegado a comprender. Pero en general sí se ha entendido súper bien. Los tres han rapeado increíble. No había reconocido a cero. Pensaba que era Vinem C. Y digo, wow, la voz de Vinem C ha cambiado muchísimo. Pero luego me he dado cuenta de que estaba cero aquí. Y es que hace tanto tiempo que no le escucho. Que se me ha olvidado su voz. Se me ha olvidado por completo. Me ha gustado muchísimo. Está súper chula. La rima está increíble. Y ellos cantan súper bien. La verdad sí escucharía este rap. Aunque no tiene estribillo ni nada. Pero me ha gustado bastante. Y está bastante movido. Así que sí lo escucharía. Luego, por otro lado, la edición está bien. Está chula. Lo que sí es que he visto que hay muy pocas partes con texto. Y me he dado cuenta que hay otras partes donde está el texto que hay muchos errores. Errores. Letras que faltan. O letras que están mal escritas. O el nombre de Musashi está mal escrito. Luego, la calidad de la imagen. Sobre todo, llegando al final. No es muy buena, que digamos. Y hay una parte allá, tirando para el final, donde hay unas letras con fuego. Y una de las palabras, la mitad de la palabra no tiene el fuego puesto. Es como que se le han olvidado ponerlo ahí. Entonces, bueno, entiendo que el rap es largo. Entiendo que son muchas cosas. Pero creo que son bastantes editores. Así que no entiendo. Porque para la cantidad de texto que hay, creo que hay demasiadas erratas. La verdad. Pero bueno. Me ha gustado. En sí la canción sí me ha gustado. Pero la edición me ha dejado un mal sabor, la verdad. Porque, no sé. Siento que la canción está muy chula. Y siento que la edición intenta llegar a lo que es la canción. Al potencial de la canción. Pero, la verdad, con los errores. Y es que son bastantes. Creo que lo he dicho todo. La tipografía. Las tipografías están bien. La mayoría están bien. Los colores están bien. O sea, en eso está perfecto. Lo que sí es verdad es que algunas tipografías ni siquiera se leen. Ya lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo. Hay algunas que no se leen. Son imposibles de leer. Da igual lo que lo pares. Da exactamente igual. No se va a leer. Eso me molesta un poco. No solamente por el hecho de que no se lee. Sino también porque molesta a la vista. Sé que esto lo repito mucho. Pero, a ver. Es que lo tengo que decir. Porque, sinceramente, no entiendo. Hay partes con texto. Que es que no se lee el texto. Entonces, yo me pregunto. ¿Para qué lo ponen? Si ni siquiera se va a leer. O sea, no hace nada. No es que quiera tirarle odio o hate. Pero es lo que pienso, ¿sabéis? Es que no me gusta. O sea, no siento que quede bien siquiera. Y la verdad, no me gusta porque hay muchas partes, muchísimas partes que no tienen texto. Y el poco texto que hay, hay muchos errores en él. Entonces, no comprendo. Supongo que dedican más tiempo a las imágenes. Pero, bueno. Creo que es todo el conjunto. Debería ser todo el conjunto. Así que, bueno. Lo bueno que me queda es que la canción me ha gustado. Se ha entendido. Ellos cantan súper bien. La rima está genial. Y la voy a escuchar. Así que, bueno, chicos. Creo que le he dicho todo. La verdad, me sienta mal tener que decir cosas malas. Pero tampoco voy a decir, oh, es todo maravilloso cuando no es verdad. Así que, bueno. Vámonos con la siguiente. Bueno, chicos. Pues la siguiente es toda versus Fuma. Y vamos a ver qué tal. Y vamos a ver qué tal. Se cuacotar o no le parece saber bien. Ochi. El hielo que de los Fuma. Fuma Shuriken. Eso sonó un pesado. No me detendré aunque acabes llorando. Oh, qué miedo estoy temblando. Me torno por el destino de Japón. Está en el segundo combate. Y el escenario perfecto es el bosque de la masacre. Tuviste mala suerte, viejo. Si te siente parloteo. Así que de una vez por todas comencemos. Una vez por la perfecta. No punta el asalto. No hay Meshuriken. Ya que no dan. Toda la esquiva más salita. Te fumas, estás de estaf. No empiezas a escapar. Pero tiene más a pesar para demostrar. Kasmira. Me subo mal. Tendrisa pulida. Ya pasa tanto tiempo en la oscuridad. Y a Kuyagán. Las personas que se exportan son mi comida favorita. Y ese esfuerzo se vuelve nada ante lo que me dio la vida. Tuviste. Yuriken Toranodan. Solo fue una distracción. Pues Kotaro está detrás. ¿Pensaste que iba a funcionar? Tan solo de un paso más. Ups. Ya no puedes escuchar. Maldita sea. ¿Dónde estás? Eres bastante resistente. Pero alguien debilizado no puede entretenerme. Muere. Sí. No he conseguido desviar. A pesar de no ver ni escuchar. Más humanos cesas de atacar. Y sin el viejo Yagán. Llame es imposible vernos. Así que muchas gracias en Saemon. Me abandono hace veinte años. Lo recuerdo bien. Aún podía apreciar el rostro de ese. Hasta la tragedia tocó mi vida otra vez. ¿Pero por qué? Su cuerpo sin vida fue lo último que pude ver. En ser, en ser, ya no tenía por qué vivir. Aunque al pasar los meses pude volver a salir. Fue por ser. No deja de insistir en que yo mejore. Puedo ver lo mejor que en aquel entonces. Esquivo cada ataque de fumar. Alguna duda ya no hay. ¿Pasa que Kotaro no da ningún ataque? ¿Una es un objeto o un yokai? Necesito luz, mi sonido. Todo me lo muestra. No me diste guiarme, ¿no? Vuelto contigo. No quería usarlo en primera ronda. Más lo provocaste tú. Soy la más fuerte de Clan Puma. Gracias al poder tabú. Pero lo que van a eso no está para nada bien. Técnicas medicinales de Clan Puma. Mi llave orochi número 6. La emergencia de contra ha cambiado. Una señal de alerta. Me la saco de vestir. Seguen siempre venir. Una indomable bestia. Huele. Oye, me has partido el hueso. Ahora, ¿cómo quieres morir a bueno? ¿Cómo aprendí? Junto a una amistad férrea. Pero esa amistad nos mandaría a la unidad. Tierra. Sin derechos ni nada. Simples experimentos. Manipulando nuestro cuerpo. Y la vi morir. No podía hacer nada para sacarla de aquí. La mi llave orochi. Ahora está en la de un monstruo. El poder de un dios enfrentarías. Se acabó la pelea. Empezó la cantería. El cuerpo de Kotaro no deja de crecer. Ven a mi lado. No me siento con ganas de perder. Kotaro se lanza a toda velocidad. Todaro no hay que seguir en paso. Ahora la bestia más fuerte sobre la tierra. Rompiendo todo el límite humano. Todavía no has muerto. ¿Eh? ¿Dijiste algo? Ups, olvidé que Kotaro había roto tus timbados. No importa. Todavía puedo ganar con margen. La boca es lo único que te funciona bien. Hasta que pasar. Pero si quien utiliza la cadena del yurike que fuma bien asado. El combate del trazo. En una lucha muerta entre encadenados. Las bestias encadenadas. Ni de saber encadenado acotar. La presa es la encadenada. Te has equivocado. Rompete. Usaste el árbol bastante bien. Pero ya es hora de decir adiós. ¿Y me puedes seguir? ¿Quién? 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 Vaya, sí que ahora puedes ver incluso lo que voy a hacer. Entonces, démonos paisa y veamos hasta que tan lejos puedo ver. Te golpearás hasta la muerte. ¿Quién es capaz? Pase lo que pase. ¿Voy a ser yo? ¿Quién te matará? Van a clavar sus guerras en el corazón de los chodos. Muchos encadenados. Ya pasa de ver los movimientos de su mal. Todas no pueden seguir agotando. No te duelo. Estás sufriendo. Hasta aquí llegas. Se ha acabado. Juntos en las que he vivido. Todas se hay que en esta punto de escena ribotar. Si no metí un cuerpo débil, ni fuerte, ni grande. Irme con la jodachi, hasta vomitar sangre. Rejito la luz y a mi nieto, ¿quién sí que iba a ser alguien? ¿Y ahora me quitarán la vida? Interesante. Un ataque cruzado de todo el mascotado, impactado y lleno de su cara. Séntame más poder, por eso es que apareces de forma de fantasma. Quiero ganar. Mi vida no tiene sentido, si es que no consigo ganar. Puesto paciente, ya no da más. Si digas de golpe, es el golpe final. ¿Quién que es esto? Puedo ver, también oír. Sensei Mood, viniste por mí. Dices que debo irme por ahí. Lo lamento, yo ya decidí a dónde ir. Aunque regrese mi ceguera y mis heridas de batalla. De volver a ver tu rostro, solo eso me bastaba. Puede que ahí está el paraíso, pero eso no buscaba. Pues al infierno al que voy, sí puedo usar una espada. Se arriesga el corazón, pero a pesar de eso no se sapa. Lace a su codachi, confieres a la cabeza. Los hijos de ambos combatientes marcan el final del duelo. Junto a la codachi de toda que finalmente toca el suelo. Esta es la primera vez que pruebo el miedo a la muerte. Hijo del mejor hombre, hasta la fecha toda se iría. Lo combate del tekaichi finalmente ha terminado. Teniendo como ganadora la secta suma Sotaro. Sotaro, Sotaro, Sotaro. Vale, chicos, ya ha terminado. Me ha gustado muchísimo, estaba muy, muy chula. Los tres han cantado súper bien. La rima está genial, la instrumental también. Se ha entendido bastante bien la historia. La he vuelto a ver, igual que la anterior, pero solamente para entender ciertos puntos que no me habían quedado claro. Pero en general sí se ha entendido. Lo han explicado bastante bien. Siento que es complicado porque a veces, no sé, es una pelea, todo pasa muy rápido y yo, por ejemplo, que no he visto nada, pues me alegra poder entenderlo. La verdad es que lo han hecho súper bien. La anterior igual, están geniales. En el tema de edición está bastante bien. He visto muy poquitos errores a comparación del otro. Las imágenes están geniales, las tipografías, los colores. La verdad me ha gustado. Y me ha gustado que en este se han puesto más texto que en el anterior. Pero sí es verdad que hay algunos momentos que no hay texto. Lo que sí he visto es que la mayoría del texto que sale se puede leer. Eso me gusta, la verdad. Se ha leído bastante bien. Creo que todo, todo el texto se ha leído bastante bien. Así que, bueno, sí creo que esta también la escucharía, la verdad. Es una canción bastante movida y no tiene estribillo, pero me ha gustado, la verdad, igual que la anterior. Y creo que lo he dicho todo, no se olvida nada. Así que vámonos con la siguiente. Bueno, chicos, pues la siguiente es William vs. Yagyu. Y vamos a ver qué tal. El diabólico espadachín ciego cayó ante la sexta en el segundo día. Tercer combate comienza. No puedo aguantar las ganas de seguir con este festín. Observarán como ciego la vida de estos artistas ante mí. Recuerda cómo llegué aquí, decidí dejar millones de mis semillas en este país. El inigualable con la espada. Un asesino samurái. El invador del Tenkanji. Ahorita, voy a tu rostro, sí que parece de mujer. Aleja tu mano de mí. Levanta el asesino a la vez. Besos tan eróticos. El asunto está en mi palma. Monster Jaguar. Profanarás sin excepción tu cuerpo y alma. Supongo que debo de exterminar a este demonio primero. Al inicio del combate, Adam, salta alto al cielo. Ahora bien, Master Jaguar. Shall we dance? Hacer dance, mi arte morciola. De luz pesada del invasor, una vela hola se ha de aprovechar. Se queda en el equilibrio, morirá en el mar. Como lo esperaba. No se ha ficción, se no era calentamiento. Me alegra saberlo. Si no era eso, no quedaría satisfecho. Azucido, terror marinero, cortido en este arte, el arte del bailo. Azucido, heredado por mi madre. Acá usted también sabe. De igual forma lo domino. Qué erótico. Pero puede seguir mi ritmo. Qué lento. Comienza a lucir su danza. Los movimientos de Jagu controlados en este choque de espadas. Que me parece nuestra danza. Se acercan más con tal de ponerle fin, logrando finalmente cortar al Epadachin. La Rebar en Japón hizo una masacre con mis enemigos. Nadie ha de tocar a este monstruo marino. Así que al fin has venido. Prepárame al cali, mujeres. Con solo eso me basta. De acuerdo, jefe. Los monstruos ya dios, sus pasos han vuelto lentos. Cuide a aumentar la intensidad, la gata, movimiento. Acá bien se ve llena de sangre, voy a plafanarte, chico. A las ausentes de este monstruo, de este remolino. ¿Qué pasa? Estás llegando a tu límite. Ya veo. Esta es tu danza. Qué divertido juega. Entonces ven, baila bajo mi voluntad. Su técnica sigue incompleta. Veo una danza de verdad. Un enojo usa su estilo. No le permite mover ni una mano. William prueba por primera vez un oleaje humano. Siempre es el objeto de la historia, más nunca cuenta cómo es que era por dentro. William dono, permítame guiarle hasta el infierno. Desde siempre en mi corazón no había maldad. No había mejor placer que jugar con la vida de los demás. Y a los doce con el fin de mi espada a perfeccionar. Cobré una vida y perdí mi libertad. Solo había oscuridad. No importaba el pasar de los años. Mi suizmica no hacía más que mejorar. Cada vez con más esplendor, con más crueldad. Hasta que apareció una oportunidad. Qué tonto, hermano. Como si cortarte fuera tan difícil. Disparé todo tu dolor. Voy a guiarte hacia la vida. Un hambre de muerte y sufrimiento. Le recuerdo por fin. Mr. Adams, por favor, intente no morir. Siga pasando con el vide de tu espada. Le prendo una muerte perversa. Shakyuu, Shinkage Ryo, Mokiyoku, Enkan. Un corte, 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 grácil. Un rival demasiado fácil. Un dolor y peguido por la espada. Por tanto, por Shinigami. Su mente se encargó de cortar sin piedad alguna. Onda, Musashi, Goda y Fuma. Les quería raspar tantas cosas. ¿A que se voy a morir? Madre. No vale la pena raspar nada de ti. Mi viaje no termina. Excelente. Más para saciarme, matarte no es suficiente. Este es el combate, una masacre, una victoria clara de Yagyumunenori. El inigualable con la espada. Vale, chicos, ya ha terminado. Me ha gustado mucho. La verdad, me ha gustado muchísimo. Creo que de las que llevo, esta es mi favorita. Los tres han cantado muy bien, igual que la anterior. Siento que las canciones, o por lo menos, estas tres sí tienen calidad. La rima está súper chula. Sus voces, la interpretación de todos. Y algo que no he comentado es cuando estaba hablando en otro idioma. Creo que es japonés, ¿no? Siento que es difícil porque no son palabras que, obviamente, digas en tu vida cotidiana. Entonces, no sé, creo que a lo mejor se han tenido que ahí tomar el tiempo de repetir una y otra vez para decirlo exactamente como es. Y más en forma de rap, que tiene que ser en forma rápida. Me ha gustado mucho, la verdad, está muy, muy chulo. Me gusta mucho Keito, cómo interpreta al personaje. Y me ha gustado mucho Kiba porque creo que, no estoy muy segura, pero creo que ha hecho el guiño, digamos, de Kokushibo, de Kimetsu no Yaiba. O por lo menos, la instrumental se parecía bastante. Hablaba también de un hermano y todo eso. Me ha gustado, la verdad. Luego la edición estaba muy chula, me ha gustado. La tipografía está bastante bien. Lo único que no tiene ñes, ni tiene acentos. Me he dado cuenta de eso. Entonces, bueno, por esa parte mal. Si es verdad que prácticamente todo el vídeo, todo el rap, tiene letra, tiene texto. Me ha gustado porque se ha podido leer y el texto que tiene se lee. O por lo menos, aunque lo pares, llegas a leerlo. Igual sí he visto errores. Poquitos, la verdad, que es bastante poquitos. Pero también he visto... Me ha gustado mucho, la verdad. La canción estaba muy chula. Se ha entendido, creo que no lo he dicho eso. Se ha entendido bastante bien. Se ha entendido a la primera. Se me ha hecho súper, súper ameno el rap. Cuando ha acabado, me he quedado en plan... ¿Ya ha terminado? No me he dado ni cuenta, la verdad. Y también creo que la escucharía, la verdad. O sea, es que están bastante bien. Y aunque no tengan el servillo, pero siento que son bastante movidas y tienen ritmo. Así que sí la escucharía. Y creo que lo he dicho todo, así que vámonos con la siguiente. Bueno, chicos, pues la cuarta y última es Hino vs. Kamizumi. Y vamos a ver qué tal. Ya que un mundo en oro obtuvo la victoria en el tercer combate. Y ahora en esta jaula donde sigue la masacre. Su caso de Shikage Ryu, un dios hace su entrada. Kamizumi se no cambia el santo de la espada. Tus melones son agradables. Está durmiendo. Esperemos que el rival sea fuerte para que pelee despierto. Por otro lado, desarmado y con un cuerpo monstruoso. El índico ahora Hitokami de la fuerza, Hino Chouko. Y con solo su presencia se ha despertado. Supongo que es mi turno. ¿Y tú de verdad eres humano? Vaya, al fin has volteado a verme. Ma, ma, matar. Creo que lo entiendes. Una vez en la caula, yo con espera ya remete a toda velocidad. Para que si desespera, a pesar de todo Kamizumi lo puede esquivar. Me acostumbrado a jugarse la vida en el zumo paralelé. Solo un día como otro. Esta es, esta es la fuerza del cuerpo divino de Hino Chouko. Oso, quinquete, Kamizumi no desepaina. Me estoy amurriendo. Me gusta la fuerza de Hino para mandar su cuerpo al suelo. Arte de su técnica no es más que carne, una habilidad sin igual. ¿Qué te parece? Esto es un arte marcial. Me has decepcionado. Antes de matarte, veamos ese rostro que has ocultado. Una mujer. Una presencia parecía. Así que estabas durmiendo. Buenos días. Así que cortameo, no perdón por hacerte esperar. Te va haciendo esto desde pequeño, mortal. Vecí con este cuerno, ofrendas y elogios. Debido y adorado, el deber de un dios demonio. Hoy nombra, tenobunaga, comprendí todo. Oribundo, adolorido, resurgiendo como Hino Chouko. Guerra atrás, guerra, me encantó vivir. Pero para no morir del aburrimiento, preferí dormir. Entonces, ¿cómo te llamo? Después de todo es importante. Entiendo. Llámame dios de las artes marciales. Yo soy el dios demonio. Dicen las al ataque. De arriba, por abajo, defensa. Tense que la jaula pone por los aires. El golpe final me esquivo. ¿Quieres saber por qué me hago llamar dios? Tengaku no Mon. Interesante. La batalla que sin duda me ha camisumiza la fuerza de Hino contra él. Las artes marciales son divertidas, ¿no? Con la ambición de ser el inigualable en mil años. Me sumerge en batalla y batalla. Sobordándola que mi espada reside en dios. Si es demasiado pobre. ¿Qué tengo que hacer para poder alcanzar a los dioses? Ha faltado año tras año una constante meditación. Hasta que finalmente se detuvo mi corazón. Y fue ahí. Fue ahí que por fin alcancé a dios. Conecté con los principios del mundo. La puerta se abrió. Todo lo que haga un humano será un intento fugaz. Más a pesar de todo con choco loco eficaz. Así que leer el flujo no pierdo nada por probar. No me subestimes Dios de las artes marciales. Sangamaytasi. Me siento de vacío. Por ahora esta será mi espada. Acepta el desafío. Es el fun de la tura. Si nuestra vida en juego no sirve nada. Bien, está siendo mejor de lo que esperaba. Técnica divina y cuerpo divino cara a cara. Despierta a Dios de la tierra. Y vaya a mi dama. Y es del equilibrio y sigue atacando en la hoja. No basta para cortarme. Kamaytasi Shoujin. Eso que camiso mi sangre. Los muertos con muchas cosas, pero no lo que deseo. Esto está siendo muy placentero. El inigualable mil años. Voy a hacerlo realidad. Sé un sacrificio para mi leyenda, Choukou-chan. Kamaytasi Rambo. Boku no Mon. ¿No estás esquivando todo? Los veo a la perfección. Amato Mon. Te estaba esperando tenerte de frente. Al fin te encontré. Monstro digno de ser mi oponente. Sabía que esos cortes no bastaban para matarte. No serás de verdad el dios de las artes marciales. Ataca cortando, cortando y cortando. Su cuerpo se sigue afilando. La vitalidad mi madre. Camiso mi cero. Camila que sigo metiendo. Está en cubeneciendo. Meditan que las puertas se siguen abriendo. Se está volviendo inmersible. Pero será legal y sigue más allá con esto. Tienes como un pez en el agua. No puedo vencerte. Ya veo. No existe un mejor lugar para mi muerte. No tengo por qué vivir. No puedo sentir esa calidez. Si la sintiera quizás pueda ser feliz una última vez. Choukou. Mírame. Concéntrate en mí. Y después de todo tú y yo nacimos para encontrarnos aquí. Decir lo que te da la gana mientras das cortezas otro. Lo sabía. Eres el mejor. Te quiero Choukou. ¿Y lo recibes de frente? Muy, muy bien. De ti no siento otro. De ti siento cáliz. No sé qué sucedió. Pero alcanzaste la primera. Tenga Kunomon. Buscas un rival fuerte. Mira con atención. Más. Más fuerte. Más rápido. Más alto. Lo que me tomó diez años lo abriste con solo un salto. Contigo alcanzar el nivel del inigualable en mil años. Fuerte final. Koukou, Chimón. Sigamos volando. No es suficiente. No es suficiente. No siento más si te quiero cajar. Marcho con chan. Jugemos más. Es como se la sacó todo a matar. Pero sí que si podrás hacerle sufrir. Sé que no puedo vencerte. Más daré todo de mí. Si lo hice bien, dame un abrazo en mis últimos momentos. Por supuesto. Gracias a ti ahora lo entiendo. Gracias a ti puedo ver el puntual giro de las artes marciales. Pero debo darme prisa. La muerte ya me conoce. El destino ha querido que aparezcas en mis momentos finales. Ahora vayamos al mundo de los dioses. Con su fuerza en este ataque será el último momento. Pero Koukou no frena con su cuerpo. El cuento más fuerte de todo su cuerpo. Es suficiente. Koukou, hazlo otra vez. Mi chumi lamento no haber podido hacerlo bien. Fue divertido. No llego a lo profundo de las artes marciales. Es tan interesante. Y a la vez tan frustrante. Necesitaba un poco más. Pero me he quedado sin tiempo. Dejo mi espada y mi deseo en manos de tu talento. ¡Es! ¡Espera! Eso duele, idiota. Es tu victoria. Es mi derrota. Con un final amargo en el encuentro entre estos monstruos. El ganador de la cuarta ronda es Koukou. Vale, chicos. Ya ha terminado. Me ha gustado muchísimo. Está muy chula. Me ha gustado mucho el final. Y también me ha dado penita cómo ha terminado. Y que Hino le diga eso a Kamizumi. Y se queden ahí abrazados. Me ha gustado muchísimo. Siento que la interpretación está genial. Sobre todo de Bender. Lo ha hecho increíble. Cómo ha cambiado la voz. Dependiendo de la edad que tenía Kamizumi. Lo ha hecho súper súper bien. La verdad me ha sorprendido. Y luego me ha sorprendido también que Hino lo que estuviera usando es una careta. Pensaba que era el cuerpo así. Y que Kamizumi haya rejuvenecido. No sé. Me he quedado súper... ¿Qué está pasando aquí? Me ha gustado mucho la instrumental. Es una pasada. La verdad. De las cuatro canciones creo que es la instrumental la mejor de todas. Está increíble. La verdad. Las cuatro seguramente las escuche. Están bastante movidas. Aunque no tengan estribillo me ha gustado la verdad. Y para ponerla de fondo yo creo que sí. Y no creo que llegue a cantarla obviamente porque son difíciles. Pero la verdad sí me gustan. Me han gustado las cuatro para escucharla en mi día a día. Luego la edición también me ha gustado muchísimo. Creo que de todas esta es la mejor. No he visto ningún fallo. Ningún error. No sé si es que se me ha pasado. Porque también es verdad que va un poco rápido todo. Igual que las anteriores la verdad. Pero la verdad es que no he visto ninguno. Luego la historia se ha entendido. La verdad que la historia en las cuatro se ha entendido perfectamente a la primera. Es verdad que los he visto una segunda vez. Pero era para ciertas cosas. No para todo. ¿Ok? Y la verdad se ha entendido bastante bien. Me ha sorprendido eso. Porque algo que me pasa ya sabéis. Que algunas veces no entiendo lo que están diciendo. De quién están hablando. Y la verdad se ha entendido bastante bien. La edición está genial. La instrumental es una pasada completa. La instrumental siento que es de otro mundo. La verdad. Me ha gustado muchísimo. En las cuatro siento que el rap está genial. En absolutamente todo. La rima está increíble. Las voces, interpretaciones. Luego he dicho cuando hablan en otro idioma y dicen esas palabras. Siento que es bastante complicado y lo han hecho genial. La edición está bien realmente. Las tipografías también. Los colores que utilizan. Los colores de las imágenes. Realmente está todo eso bien. Lo que falla es eso. Que algunas palabras están mal escritas. La verdad. Eso bueno. Siento que deberían ponerle más atención a eso. Porque todo lo demás está bastante bien. Y bueno. Creo que aquí no hay ningún fallo. No estoy muy segura. Pero bueno. Lo voy a dejar ya por aquí. Porque no quiero que se haga el vídeo súper largo. Y bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. No te olvides de suscribirte. Y darle like si te ha gustado. Y nos vemos mañana con otro vídeo más. Adiós. Adiós. Adiós.